Y mire, antes de entrar a corte platicamos con Abel de estas diferencias que se dieron aquí en Oaxaca y en la Ciudad de México al momento de estas dos contingencias del 7 y del 19 de septiembre y me dice Abel, es que en la Ciudad de México se volcó la ayuda, la solidaridad, jóvenes, hombres, mujeres apoyando, cosa que en Oaxaca pues sí se vio, pero no a ese nivel, lógicamente que la Ciudad de México es una ciudad más grande, pero sí, sí se vio esta coordinación, esta ayuda, este apoyo desinteresado que se dio a las víctimas de estos sismos. Está con nosotros Magdalena Adela Santiago, integrante de Ebreo, bienvenida. Hola. Toma de casa. Así es. Jorge Martínez, también integrante de Ebreo, bienvenido Jorge. Y tú te dedicas a atender temas de electricidad, eres electricista. Importante tener gente con estos conocimientos también dentro de estos grupos de rescate. Realmente veíamos escenas y escuchábamos comentarios de la necesidad que había el 19 de septiembre en la Ciudad de México por tener gente con conocimientos en electricidad, porque estas estructuras colapsadas exhibieron precisamente redes eléctricas riesgosas en su momento. Es importante que tú seas también parte de este grupo, Jorge. Sí, de hecho, a mí me llamó la atención cuando publicaron esto, si había personas que quisieran formar parte de este grupo y tuvieran algún oficio, podrían formar parte de él para poder apoyar de una mejor manera o saber cómo actuar en ese momento. Y en esa ocasión, pues, que sucedieron los sismos, yo me preocupé mucho porque la carencia en cuanto a conocimiento de cómo reaccionar me preocupó y yo busqué medios para poder capacitarme, pero desafortunadamente no hubo y los que habían, pues, estaban demasiado caros los cursos y me encuentro que el amigo Abel, pues, lanza esta convocatoria y que nos reuniéramos los que quisiéramos formar parte de este grupo y dije, pues, de aquí soy, ¿no? Y aquí sigues. Y aquí sigo con ellos. Pero igual de importante que Magdalena, siendo ama de casa, decida hacer a un lado muchísimas responsabilidades, muchísimas ocupaciones para dedicarle atención a esta preparación con la única intención de ayudar, Magdalena. Claro, así es. Pues, yo estoy en casa con mis hijos, ¿no? Trabajo en las tardes, pero me hago el tiempo para aprender, ¿no? No está de más, ¿no? Y más con estos sucesos que han pasado, pues, sí es para estar preparados, ¿no? Ustedes no se conocían, el grupo que hoy está conformado no se conocía. No, no, este, no, pero es una buena manera de conocer gente, ¿no? Porque la verdad todos, todos son muy buenos y, este, pues, se formó la amistad, ¿no? No, y además lo, el saber que son de distintos municipios nos da también una certeza de que este conocimiento se va extendiendo y no se centraliza nada más aquí a la ciudad de Oaxaca, Santa Cruz, Santa Lucía, Atzompa. ¿Tú de dónde vienes? De la colonia La Joya, Viguera. De la colonia La Joya de Viguera. ¿Tú de dónde vienes? De la colonia Miguel Alemán. ¿De la Miguel Alemán? ¿En el centro de la ciudad? Sí. Pero está disperso este conocimiento y se puede seguir extendiendo. Esto es buenísimo, ¿no? Sí, así es. Abel, te quiero mostrar otra cama de imágenes relacionada precisamente con los sismos del 19 de septiembre en la Ciudad de México y en donde estuviste tú presente y tú nos hablabas precisamente de cómo estos jóvenes y la gente se volcó en la ayuda. Y nos hace voltear la vista hacia esta necesidad de coordinación que necesitamos tener en Oaxaca. Sí, mira, lo que vi aquí en Oaxaca, que mucha gente para empezar no está capacitada para empezar. No hay coordinación, la segunda. Me tocó ver en Juchitán, cuando nosotros estábamos trabajando, había muchas personas, chavos, pues viéndonos, no se organizaron entre ellos para sacar escombros, nos tomaban fotos, videos y se iban. Entonces no hay una organización bien en lo que es en estos tipos de desastres naturales. En México sí me sorprendió mucho, no había yo ido a ningún tipo de rescate, lo que es a México. La verdad, yo creo que la mayoría de trabajo lo hizo la gente voluntaria. ¿Cuáles son la gente voluntaria? Todas esas personas que son estudiantes, amas de casa, todos que se organizaron, que compraron sus chalecos, compraron sus cascos. Herramientas. Herramientas. No te miento, llegaban camionetas de tres toneladas llenas de herramientas y para trabajar. La gente que comió agua. Sí, todos los que... Alimentos. Agua, comida, todo lo que es hidratación, ¿no? Y personas, por ejemplo, llegaban herreros para apoyar a cortar varillas, llegaron carpinteros, llegaron médicos ahí, y improvisaron ahí su casa de campaña o de atención médica, y nos estuvieron apoyando mucho. Entonces sí es muy importante todo eso, ¿no? Pues más que nada que la gente se capacite y que se organizen, ¿no? Que sean más humanos o más humanitarios, ¿no? Jorge, ya están dentro de este ámbito de rescate. Te está tocando conocer las necesidades de estos grupos voluntarios. ¿Qué es lo que ustedes necesitan en este momento? Digo, la voluntad ahí está, está presente desde el momento en que ustedes se suman y atienden esta convocatoria, pero ¿qué es lo que necesitan? Necesitamos equipo para poder llevar a cabo las tareas que se necesitan, como es el uniforme, protección, lo que es cascos para nosotros, poder brindar un mejor apoyo. En sí, lo que se ocupa más son cuerdas, mencionábamos hace rato, y pues camillas, y hay mucho material que hace falta, que no, ni siquiera lo, bueno, en mi caso yo no conozco todo el material que es necesario para lo que es rescate, porque no tenemos este material. ¿Cuántos hombres y mujeres como tú, Magdalena, están formando parte del grupo obreo? Ahorita somos alrededor de 20, entre hombres y mujeres, por eso es como 11 hombres, 9 mujeres. ¿Y lo único que necesitan es voluntad? Así es, así es, y ganas de aprender, ¿no? Porque no nada más queda en la práctica, ¿no? Es leer, tener conocimientos, ¿no? Y pues sí, sobre todo la práctica, ¿no? Para poder hacer bien las cosas. Abel, está recibiendo también apoyo de la misma gente que atendió esa convocatoria para tener espacios donde poder impartir estos cursos, pero es lógico ya pensando más adelante en un futuro, un espacio propio, ¿sería ideal para que puedan dar estos cursos de capacitación, no? Pues, estuviera excelente, ¿no? Que nos donaran por ahí un pedazo, ¿no? De terreno. Que se nos donaran, que se nos donaran. Poder hacer todo lo que es casa de humo, ahí mismo espacios confinados, estructuras colapsadas, todo lo que es rapel, o sea, todo ese tipo de rescate, ¿no? Y no nada más que sería para nuestra agrupación, ¿no? Sería las demás personas que quieran capacitarse, pues, pueden ir también, ¿no? O igual terminando todo lo que son este curso, igual si alguien, alguna empresa quiere unas capacitaciones, pues, igual se las damos. ¿Cómo? Pues, igual no le podemos cobrar, ¿no? Pero sí, igual nos pueden apoyar, pues, con pares de guantes, cascos, lámparas, y así, pues, ir haciendo nuestras cosas también, ¿no? Equipo personal que es muy importante ir, pues, cuando vamos a un desastre natural, pues, nos sirve bastante, ¿no? Claro. No, y además, Jorge, no sabemos, no queremos más desastres naturales, pero no sabemos en qué momento se nos puede presentar alguno. Así es, y es de ahí la importancia de poder estar capacitados para reaccionar de una mejor manera y poder prevenir más accidentes. Estos conocimientos que tú estás adquiriendo, Magdalena, ya en este momento, por lo menos, te permiten en un momento tener calma, tener control sobre la gente, saber cómo actuar en un caso de contingencia, pero también saber cómo responder en la atención si alguien requiere ayuda médica, primeros auxilios, sacarlo de algún espacio que pudiera representar riesgo. Claro, claro. Ahorita ya tengo conocimientos y sí me siento preparada para poder apoyar. Muy distinto, por ejemplo, a lo que te tocó vivir el 7 de septiembre. Sí, bueno, sí hay un cambio, ¿no? Tenía el conocimiento de los primeros auxilios, pero sí para en algún edificio o cómo hacer un arrastre, no. Pero ahorita ya, ya me siento preparada. Pues a mí no me queda más que felicitarlos nuevamente a todos y cada uno de ustedes, por supuesto, a Abel Ayuso, por toda esta tarea que están haciendo. No se ve, pero es una labor que tarde o temprano va a ser realmente efectiva. Abel, no sé si quieras agregar algo más, hacer un llamado a las autoridades. Digo, protección civil, ¿por qué no se suma a este trabajo? Pues claro, se puede sumar lo que es protección civil estatal, municipal, lo que son los compañeros de Curroja, bomberos. Yo creo que igual podemos hacer una práctica entre todos y estar a un mismo nivel y trabajar, ¿no? Cuando se vaya a hacer alguna contingencia aquí en Oaxaca, que esperemos que no. Y este, pues nada, ahora sí que, pues a la ciudadanía, ¿no? Esperemos que tengan una feliz Navidad, Año Nuevo. Y más que nada, ahorita se está manejando lo que es mucha pólvora, lo que son los metados cuetitos. Y entonces a los niños sí que no estén jugando o quemando los cohetes, porque sí hemos visto quemaduras de primero, segundo, tercer grados y hasta amputaciones. Entonces es algo muy peligroso. Y si lo van a hacer, pues con mucha precaución y más que nada con la supervisión de un adulto, ¿no? Pero de preferencia que no lo hagan. Que no lo hagan. Pues ahí está. Muchísimas gracias Magdalena, Adela, Santiago, Jorge Martínez y por supuesto Abel Ayuso, a los jóvenes que también ya nos acompañaron, Mirna, Julio, Perla y Rigoberto, también muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Espacio Ciudadano. Llegamos al final de este programa. Lo invito para que el día de mañana vea la repetición 11.30, 12.30 horas del día por la señal 071 de Easy y nos vemos el próximo viernes por esa misma frecuencia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.